Así mismo, sin problemas. En la semana tuvimos un poquito moriditos, tuvimos 15 servicios, los cuales 6 accidentes, tuvimos 2 incendios y después algunos servicios varios, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, ¿siguen teniendo siempre una alta incidencia en el tema de accidentes de tránsito, Capitán? Así mismo, estamos manteniendo, ¿verdad? A veces suben un poquito más, 8 o 9, ¿verdad? Pero estamos ahí entre 5 o 6 accidentes, ¿verdad? Semanales. La verdad que es bastante preocupante. Sí, sí. Bueno, pero son cosas que no revisten gravedad normalmente, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, no, ¿verdad? No fueron de gravedad, ¿verdad? Por suerte fueron algunas proyecciones, algunas hematomas en el cuerpo, pero nada más, ¿verdad? Sí, sí. Correcto. Capitán, esa intervención operativa que tuvieron en el pasado, ¿en qué había terminado finalmente? Sí, sí. Se pasa todo el informe, ¿verdad? Yo creo que la semana ya vamos a tener noticias. Ajá. Ya, ya. ¿Está tipo con un sumario o cómo es el tema ahí? No, no es nada. A mí un sumario no es. Ajá. Ya, ya. Pero tampoco hubo alguna conclusión, vamos a decirle, a la gente que vino de la central. Todavía, porque se tiene que pasar por un informe, el que está encargado, momentáneamente tiene que pasar el informe para que ellos vean si sea es posible levantarlo o no, ¿verdad? Entiendo. Pero no se dieron ninguna modificación en su estructura operativa de los bomberos, ¿o sí? No, ahora no. Ahora está normal. ¿Qué pasa? No, ahora no.